Y el insigne munícipe, levantando en su mano diestra con firmeza la ordenanza municipal, logró echar a los vándalos y limpiar de pobres la ciudad. Hola, soy Susana Fu, narradora oral, y estaba aquí ojeando el periódico a ver si encontraba alguna inspiración para mis cuentos. Sí, en el periódico, hay muchos libros, pero a mí últimamente me gusta el periódico, porque cuentan unos cuentos fantásticos. Sí, sí, es lo que hacen, en vez de noticias cuentan cuentos, falsean la realidad, la manipulan, juegan con las palabras, se inventan países fantásticos y héroes extraordinarios, y lo llaman noticias. Yo no sé por qué. Señores periodistas, hagan lo suyo y dejen los cuentos a los cuentistas, como yo, y las mentiras a los políticos. Bueno, menos mal que ahora nos viene último cero esta nueva plataforma informativa de la ciudad. Y espero que empiecen a contarnos las noticias como es debido y nos empecemos a enterar de lo que pasa aquí, o que por lo menos nos presenten a otros personajes, otras historias, otra manera de contarlas. Os deseo mucho éxito, de verdad. En mí vais a tener una lectura. Aunque, ¿esto se va a poder leer en los bares? Porque yo leo el periódico en los bares. No sé, ya veremos. Soy Jesús Enríquez, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, y saludo y celebro la aparición de este nuevo medio de comunicación en la ciudad, porque creo profundamente en la libertad y en la pluralidad, y cuando nace un nuevo medio de comunicación es motivo de satisfacción para todos los demócratas y para los que creemos en esta pluralidad que necesita la ciudad y en el incremento del debate político, al que seguramente servirá también este último cero, que esperemos sea o de paso sea señuelo para que haya otros últimos proyectos en el futuro que incrementen, como digo, ese debate ciudadano. También felicitar por la iniciativa a todo el grupo que componéis este medio, por la valentía que supone en unos momentos especialmente duros para la profesión periodística. Felicitaros por ello, porque creo profundamente también que este es el camino para superar las dificultades que vive nuestro país, gente como vosotros que habéis querido lanzaros al ruedo, aprovechando la oportunidad que brinda Internet para reducir costes y para incrementar la difusión también, y creo que es un ejemplo a seguir para toda la ciudadanía en general. Gente como vosotros, emprendedores, que habéis visto una oportunidad de autoempleo y de aportar a la sociedad un nuevo medio de comunicación. Existe quizás demasiado formato encorsetado a veces en la prensa en general y medios frescos, rápidos, ágiles, como el que vosotros planteáis, pueden incrementar esa difusión y ese ánimo en la gente de interesarse, como digo, por las cosas de todos. La forma mejor de animar a los ciudadanos es que os conozcan. Yo creo que es lo primero, que entren en vuestro portal, que vean qué producto estáis haciendo, que les generéis utilidad y con la utilidad viene lo demás. Yo estoy convencido de que las personas pagamos por aquello que nos reporta utilidad y ese es el principal mensaje, que la gente os vea, os pruebe, os consuma y que realmente pueda aportar su granito de arena a que los medios como el vuestro tengan futuro en la ciudad.